Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos de lunes a viernes de 12 del día, 3 de la tarde. Son 3 horas de pura candela. A través del AM910, La Voz del Río Grande, y también en el FM88.1 Canela Estero. Para que nos sintonicen de lunes a viernes. Y a través de nuestras plataformas, por Facebook Live, Rafa Gol al aire, por YouTube Rafa Gol Linares, y nuestra emisora online, www.rafagol.com. Bueno, aquí estamos siempre con el favor y la misericordia de Dios. Dios dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Seguimos viendo en estos últimos días cosas impresionantes. Los aguaceros, las inundaciones que hemos vivido en Medellín, pero igualmente como se están viviendo huracanes, también terremotos y lo que estamos viendo en diferentes rincones del mundo, también con grandes erupciones de los volcanes. Es simplemente un llamado de Dios, que le está diciendo a la gente, vuélvase a mí, yo me volveré a vosotros. Si ustedes se arrepienten, yo los perdono y sanaré su tierra, porque la tierra está mal. La tierra está maldita por tanta maldad del hombre hoy en día. Pero los progresistas de turno ya salieron a decir, y son los que están abanderando, es que a lo que Dios ha llamado, maldad le están llamando. Eso le están, le están tergiversando los nombres. Entonces, hoy, hoy lo que tenemos, lo que llaman los globalistas, a toda esta catástrofe que estamos viviendo es el cambio climático. Cambio climático, para que no se asusten, para que nadie se asuste. Eso se llama cambio climático. Pero eso, eso no es un juicio de Dios. No, 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 no. No, Dios llama, Dios se está llamando hoy a la humanidad, al orden. Pero sigan confiando en el cambio climático. Y con eso, ese es el paño, el pañito de agua tiga para un problema tan grave que tiene la humanidad, que es limpiar el corazón. Bueno, les quiero decir que Colombia hoy debutó en la Copa América. Que ganamos, ganamos 1-0. Para unos fue fuera de lugar, para otros no fue fuera de lugar, pero ganó Colombia 1-0, gol de Cardona. Jugamos esta semana frente a Argentina y nos iban dando una pela los argentinos. Al final logramos empatar el juego 2-2 en el minuto 90 más 4. Y le empatamos a los argentinos. ¿Cuál es la diferencia entre la selección que jugó la eliminatoria o está en la eliminatoria y la que arrancó en la Copa América hoy? Me parece que es bueno que miremos qué selección tenemos en esta Copa América, si es muy distinto su juego y su forma a la que está en la eliminatoria. Pero esto vamos a hablar, el nuevo cuerpo técnico del equipo atlético nacional, vamos a hablar. Porque Nacional esta semana nombró nuevo cuerpo técnico. Hay un técnico nuevo en el equipo atlético nacional del cual vamos a hablar en algunos momentos. Y de Medellín que ya empezó a estrenarse con sus entrenamientos, aunque todavía no ha llegado nadie al equipo rojo de la montaña. Pero ya empezó hoy, hizo dos partidos con Envigado, empató uno y perdió el otro. Y ya vamos a hablar de estos temas. Bueno, entre los que me llamen esta noche, 232-4604, 232-4604 y 01-8051-5015, voy a regalar este espectacular... Bueno, tenemos los balones de DirecTV y este reloj de Di Mario de la Selección Colombia. Miro, amarillo, azul y rojo. Está lindo ese reloj. ¿Quién se lo va a ganar? Llamen, tienen que llamar hoy, 232-46-04 y 01-8051-5015, camiseta de la Selección Colombia. Y también estaremos entregando un espectáculo de DirecTV, vea lo que me mandó DirecTV también, vea. Esta sombrilla que me mandó DirecTV es una bacanería para que uno, cuando se baja del carro, entonces simplemente hace esto. Y no se moja, no se moja, vea. Otra vez, otra vez. Con estos aguaceros, vea, con estos aguaceros, entonces usted se baja del carro y saca la sombrilla y la pone así. ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Qué buena! Se la quieren ganar, llamen, la voy a regalar, ahí está, las sombrillas de DirecTV, los balones de DirecTV, camiseta de Colombia y reloj de Colombia. ¿Quién más? Bueno, pero tienen que llamar ya. Pónganse en las filas a llamar, 232-4604 y 018-1051-5015. Y bueno, vamos a arrancar con Colombia. La pregunta. Hay una pregunta, hay una pregunta que tenemos para que la gente pues responda a esto. La pregunta, don Labón. Pues la pregunta a propósito de esta selección colombiana de fútbol, hay dos referentes, entre muchos que tienen, pero vamos a citar a dos de la tierra. Ahora, David Ospina y Juan Guillermo Cuadrado, muy sencillo, ¿dónde nacieron David Ospina y Juan Guillermo Cuadrado? Fácil. ¿Cierto? Claro. Ay, María. A uno, a Cuadrado le dicen... El Neco. ¿Será que nació en dónde? Bueno, ¿a dónde nació? Bueno, fácil, las preguntas, la respuesta. ¿Y David Ospina dónde nació? Parque Berrío. Para mí que nació en la cuarta butaca del Parque Berrío. A ver, ahora sí, nos vamos con el debate, el debate lo presentamos a esta hora, a nombre del Hotel Dancarton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dancarton, amabilidad y excelencia, la vida es un lujo. Hotel Dancarton es un hotel cinco estrellas. Prendón. Llegó la hora de que te montes en tu moto boxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta by Yash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com Bueno, la Comebol Copa América ya está aquí. Vívela toda y no te pierdas los 10 partidos en exclusiva solo por Direct TV Sport. Hay un Direct TV para ti. Llama ya al numeral 332. Bueno, ahora sí, nos vamos a la polémica, al debate y nos vamos de una vez al informe de la Copa América. Hoy comenzó la Copa América. Claro, hoy comenzó. Llegó la hora de que te montes en tu moto boxer. Hoy comenzó la Copa América. Hoy comenzó la Copa América. Bueno, comenzó la Copa América en el día de hoy. Arrancó la Copa con el partido entre Brasil y la selección Colombia y la selección venezolana. Ganó Brasil como todo el mundo esperaba. Ahí no hubo ninguna sorpresa. Ganó 2 a 0. 3 a 0. Perdón, 3 a 0. Pero con nosotros sí, como la última, nos dieron una pela de padre y señor mío. Nos metieron 6 a 1. Entonces, hoy la gente estaba esperando que sí, que a lo mejor Ecuador también nos iban a sonar los mocos otra vez. 5 a 0, ¿no? Eso fue la vez pasada cuando se pararon un poco de sinvergüenzas con la selección, que no deberían estar entre otras cosas en esta elección. Perdimos infamiamente. En dos partidos nos metieron 9 goles. ¡Nueve goles! En dos partidos. 6 nos metió la selección ecuatoriana y 3 goles nos marcó la selección uruguaya. Pero bueno, de esto vamos a hablar ya porque estamos en el informe de la Copa América con nuestro patrocinado. Saludo al hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre de frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Luciano, buenas noches. Bienvenido al debate. Buenas noches para todas y para todos. Nosotros, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Ninguna sorpresa en el primer partido. Normal que Colombia le gane 1-0 al equipo de Ecuador. Tampoco hubo sorpresa en ese aspecto. Ese es un partido siempre muy parejo. Entonces, yo creo que la Copa América inició en medio de los escándalos, en medio del COVID, en medio del agite político de Brasil. Por fin, la Copa más controvertida de los últimos años tuvo su inicio en el día de hoy y arrancó con los resultados lógicos que podían presentarse en esta oportunidad. Bueno, nosotros presentamos la Copa, nosotros en la Copa América, era nuestra, lamentablemente. No podemos realizar la Copa América en estos momentos nosotros porque, por los problemas que se presentaron. Pero lo hizo definitivamente Brasil y esperamos que nos vaya bien. En el 2001, cuando se hizo la Copa América, nosotros no fue, hubo mucho problema. Recuerdo que Argentina no quiso venir, Argentina no quiso venir a ese partido de la Copa América. Y en esa oportunidad es la única copa que nosotros hemos ganado. Y teníamos la esperanza de que nosotros ganáramos esta copa. De la mano de Francisco Maturano hay convertido en, abro comillas, segundón en Atlético Nacional, ¿no? Qué bueno que reconozco. Según dicen los expertos de esta mesa, en esta mesa tenemos expertos en dirección técnica, expertos en economía, expertos en administración de empresas y además juristas brillantes. Bueno. Entonces, ese conglomerado de brillantes ideas de gente que sabe tanto ya definió, que el señor Maturana, técnico campeón, el único que ha ganado un titulito internacional, a nombre de Colombia, hoy en día es segundón en Atlético Nacional. Pues sí, porque deberían haberlo nombrado. Ahora vamos a hablar, no me distraiga el debate que estamos en el informe. Ay, va a hablar más de Nacional. No, estamos hablando de la Copa América. Después hablamos de Nacional y su tecnicazo que nombraron. A ver, don Gustavo Osorio, buenas noches, bienvenido al debate. Más para el Oscar, hola, don Rafa Gol, le doy gracias a Dios por todo. Si no le quita el hueso, el hombre sigue ahí. Bueno, de la Copa América tengo que decir lo siguiente, yo tengo otros conceptos muy diferentes, mire. A ver, lo primero, Brasil ganó sin despeinarse a una disminuida Venezuela que nunca atacó, solamente se defendió para que no le hicieran más goles. Y en el partido de Colombia y el equipo de Ecuador tengo que decir lo siguiente, Reinaldo Rueda no fue a ganar esta Copa América. Que se la gane, no sé, pero parece que no fue, porque si él hubiera ido a la Copa América a ganarla, hoy hubiera estabilizado la nómina, porque necesita darle continuidad a la nómina de los dos primeros partidos en donde le ganamos a Perú y le empatamos a la Argentina. Hoy hace siete cambios, jugadores que no se habían visto juntos, y un Ecuador sin mucho nos complicó, porque yo creo que a los jugadores colombianos va a haber que enseñarles cómo se presiona arriba y cómo se sale también de la presión, porque nosotros ni presionamos ni sabemos salir de la presión. Cuando nos presionan, nos volvemos nerviosos y perdemos inmediatamente la pelota. No, hay formas de saber salir de esa presión, pero parece que nosotros vamos a tener que utilizar la fórmula del muñeco Gallardo en River, que es conseguir antes que, o después del técnico, conseguir un neurolingüista, coaching, que le mentalice a los jugadores, porque eso es lo que está haciendo River, y por eso los triunfos de River. Entonces, nosotros vamos a tener que acudir a eso, porque estamos muy complicados. Hoy, Ecuador, sin mucho, no sé cómo no nos empató el partido, pero el segundo tiempo, creo que el dominio de la pelota, la posesión fue por ahí 70-30, 70-30 Ecuador sobre nosotros. Ahora, yo lo que sí sabía es que Ecuador no nos iba a hacer seis, porque nos hizo seis cuando se pararon y le faltó un agregado. Rafa, usted dijo que varios de esos jugadores que estuvieron en el partido frente a Ecuador, cuando perdimos 6-1, que pasamos esa vergüenza herida que todavía no es cerrado, le faltó decir que algunos que debieran no estar en la Selección Colombia, le faltó hablar de Figureti, porque allá estuvo Figureti y él fue el que paró el equipo, y ahora quiere regresar a la Selección y no para de echarle vainas al señor Rueda. La última fue que lo irrespetaron en la Selección, lo irrespetaron. Usted irrespetó al país cuando se paró allá, porque eso no lo dice nadie. Para eso estás tú. Que se paró allá, él fue el que paró el equipo para que Ecuador nos hiciera seis. Ustedes creen que en condiciones normales, Ecuador está en capacidad de hacernos seis. Jamás, de los jamases, Ecuador está para hacernos seis goles. Pero claro, si los jugadores se paran y hay un líder, pero líder negativo, porque nosotros necesitamos ser líderes positivos. No, teníamos un líder negativo y eso fue lo que nos pasó. Pero aún así, así hubiéramos ganado, tengo muchos reparos para esta Selección de Reinaldo Rueda. Don Augusto Velosa, el cirujano del comentario, bienvenido al Superdebate. ¿Y cómo vio a Colombia? Porque jugamos eliminatoria esta semana y ahora Copa América, dos partidos en menos de cinco días. Bueno, don Rafa Gol, compañeros televidentes, es un placer saludarlo, pero 30 segunditos para decir, hombre, felicidades a la gente de Millonarios, que es un partidazo contra Junior y va a la final junto al Biazul, faltándole siete jugadores, cuatro titulares y tres suplentes, pero fue, o va a la final. Vamos a ver mañana quién es el que lo va a rivalizar en la gran final, si el Tolima o el Equidad. Ya pasaron los 30 segundos. ¿Qué partido tan fácil porque ese Junior... Copa América. Rafa, tres jugadores, tres personajes de la Selección con COVID. Otero, que a última hora lo llamaron de México, con COVID no pudo viajar, el fisioterapeuta Carlos Estrena y Pablo Román, asistente técnico también por COVID. Bueno, y lo que decía Tavos sobre la Selección venezolana, sí, muy débil, es que tuvieron que llamar a última hora 16 jugadores nuevos, porque 16 jugadores con COVID tuvieron que cambiar y eso hizo modificar, Rafa, compañeros televidentes, en la comeor las bases, donde decía solamente se pueden cambiar cinco jugadores. Tuvieron que aceptar ilimitados, porque mire lo que le sucedió a Venezuela, 16 jugadores con COVID. Entonces, lógicamente, hoy estaba la suplencia, la suplencia frente a Brasil prácticamente. Y de la Selección Colombia, Rey cambió el 75, el técnico Reinaldo Roda cambió el 75% del sistema defensivo que jugó contra Argentina y que le fue mal a ese sistema defensivo. Cambió de 4-3. Extrañamente, uno dice, ¿por qué Cuellar, después del partidazo frente a Perú, no es titular, no fue titular en el día de hoy? Aunque le fue muy bien a Wilmar Barrios, fue una de las figuras junto a Ospina y junto a Neco Cuadrado, que sigue consolidándose cada vez más como el gran líder de nuestra Selección Colombiana de Fútbol. En fin, vamos a ver, pero Rafa, mire, tres partidos seguidos de la Selección Colombia. Uno muy bueno contra Perú, uno muy malo contra Argentina y hoy apenas regular, apenas regular. Pero no ganó, pues. Pero se ganó, pero se jugó muy regular frente a una Selección ecuatoriana que uno tiene que reconocer que ha subido su nivel técnico. Pero quería ganar que le metiera a Colombia sin cero a Ecuador. Indudablemente hay que reconocerlo, mi estimado Rafa. Bueno. Proseguimos en el superdebate con el tema de la Copa América. Estamos en la Copa América, estamos informando acerca de cómo le fue a nuestra Selección hoy en el debut frente a Ecuador. Ganamos 1-0, un gol del primer tiempo que nos alcanzó y nos rindió todo el segundo tiempo ante un Ecuador que era la amenaza, esa amenaza que nos ha metido seis unidades. La bestia negra. Era la bestia negra que teníamos ahí, pero... No, no era ninguna bestia negra. No, no era una... Era un equipito... No era ninguna bestia negra. Se convirtió en bestia en Ecuador. Siempre Ecuador ante Colombia, siempre las apuestas van a ser a favor de Colombia. Siempre, claro, por supuesto, hermano. te están hablando como si hubiera sido una catástrofe haber ganado 1-0, pues. No, no, no. Es catástrofe, ganar ya es catástrofe en el fútbol. No, como ellos nos ganaron 6-1, ellos creían que fue un traspiés que tuvimos por una desinteligencia a nivel interno, un problema disciplinario que ocurrió en Colombia. Así. Y claro, y nos cogieron, nos aporrearon porque Colombia no le hizo frente a eso. Bueno, sigamos saludando, claro, equipos de soldadura sí que hay y de sonido por ahí, cada rato nos lo encontramos. Don Juan Diego Arroyave, buenas noches, bienvenido al debate. Muy buenas noches, Rafa, saludo especial para usted, para todos los televidentes, toda la gente que sigue a las redes sociales de Rafagol al aire. Bueno, es que ganó Colombia, que era lo más importante, que ganara. El técnico Reinaldo Rueda, ¿qué tiene que hacer? Comenzar a aplicar en esta Copa América variantes para ir buscando esa renovación que necesita el equipo porque ya ante la ausencia del pilar que se puede llamar referente de la selección que ahora pues lo claman que no está en su nivel y él no lo tiene en cuenta ni para eliminatoria ni para esta Copa América. Hombre, hay que aplicar, comenzar a aplicar jugadores que vienen de ser figuras en sus equipos, en sus ligas, en países de Europa y jugadores que hoy debían estar en esa selección mostrándole a Colombia el porqué, el éxito que están adquiriendo en sus clubes y eso lo ubica Reinaldo Rueda, lo plasma en la selección que hoy pues hombre, jugó contra Ecuador. Sí, que jugó bien o que jugó mal, ganó, ganó que es lo más importante, o sea que ganar así como se gane siempre será el resultado que le va a dar al equipo la sumatoria de puntos necesarios para adquirir el protagonismo en este torneo a nivel continental. Sí, aquí le queda al técnico para comenzar también a ir armando el equipo ideal para esa eliminatoria, es que no se les olvide que la eliminatoria tiene un camino bastante escabroso, todavía le falta la selección para poder aspirar a Qatar 2022, entonces con esta Copa América por eso es que nunca ganamos la Copa América, por eso le sirve que a Colombia es algo, es que nunca ganamos la Copa América, vamos a prepararnos a la Copa América para la eliminatoria y por eso llevamos 20 años que no nos ganamos la Copa América con pensamientos como el suyo que seguramente lo acoge Reinaldo Rueda. No, es que lo que yo diga no va a ser el técnico, lo que yo diga no va a ser el técnico, no señor, está equivocado, no, lo que yo siempre entiendo y lo que vemos y lo que se observó hoy es lo que está trabajando la selección, el técnico está utilizando variantes y para usted, el que le duele tanto entonces, el que no ha ganado, que saque un equipo que tenga un equipo protagonista es otra cosa, cuando esté clasificado es otra cosa muy diferente. Pero me interrumpa a Juan Diego, déjelo, déjelo que termine el comentario. Pero me parece que lo que está haciendo el técnico es bueno para darle fogeo a sus jugadores y darle la responsabilidad de conseguir protagonismo en un torneo como este. Así haya hecho experimentos y si os no les hayan gustado, Colombia ganó, que es lo más importante. Bueno, sigo saludando, llame, llame, 232-46-0401-8000-51-5015, marquen y a esta hora también estamos a través de Facebook Live, la gente que está en Facebook Live también puede responder por ahí y la gente que nos ve también por YouTube. Entonces, pueden ir respondiendo la pregunta que nos va a volver a recordar y saludando aquí Don Elkin Lavoe. Buenas noches, bienvenido, Elkin. Hola, Don Rafa Gol, saludo cordial, abrazo, rompecostillas para ustedes, compañeros, internautas, televidente, la pregunta todos juntos por Antioquia. Dos jugadores actuales son referentes de esta selección colombiana de fútbol y desde hace mucho tiempo, David Ospina y Juan Guillermo Cuadrado. ¿Dónde nacieron? ¿Dónde nacieron estos dos referentes nuestros? A propósito de Colombia, si hubiese un titular para el día de hoy, diría, renovada, Colombia ganó defendiéndose, y puede sonar contradictorio, pero es que miren que Colombia, clara, clara, le observó una opción de gol, la de Cardona, que a propósito, aquí hemos cuestionado tanto nuestros equipos por el tema de la táctica fija, ahí se vio algún trabajo o muy buen trabajo en esa acción, que para quien habla y lo observamos, a través de la televisión con rayas y demás, el gol no había por qué invalidarlo. Yo miro el vaso por lo lleno y no por lo medio vacío, y yo quiero comenzar porque es que gana Colombia y de nueve puntos, Reinaldo Rueda acumula siete, lleva seis goles a favor y dos en contra, comenzó con pie derecho en la Copa América porque se ha hablado siempre que en el debut es muy importante ganar, un arquero sigue siendo sacapartidos, dos laterales en Colombia, Daniel Muñoz, excelente la labor como lateral, este muchacho Barrios ha demostrado que no tiene por qué ser suplente de nadie en Colombia, para quien habla el mejor jugador del compromiso, eso sí, puntos para mirar, porque es que Colombia atacó una vez, marca gol y de resto qué, no siempre se le va a dar y es que hay que cuestionar el cómo de Colombia porque no siempre va a enfrentar un rival como Ecuador que tuvo el balón pero Ecuador no tuvo la voluntad y la capacidad para atacar y para marcarle por lo menos un gol al equipo colombiano, entonces son aspectos a favor, pero hay que mirar qué pasó en ese 1-0, por qué no se marcaron más goles y por qué no se tuvo más el balón y creo que fue un equipo amarrete, es más, yo desconozco que este haya sido el equipo de Reinaldo Rueda, Reinaldo Rueda generalmente ha tenido equipos ofensivos, no sé qué pasó hoy, pero por lo menos el equipo se conformó con la victoria, así se le dio, pero para lo que viene, señoras y señores, no siempre se le va a dar con este tipo de rivales y termino con mi presentación, lo que dijo Neco Cuadrado después del partido, abro comillas, nadie es más que todo el equipo porque cuando estamos unidos creo que somos más fuertes Juan Guillermo Cuadrado. Ahí le echó un vainazo a Figureti. Bueno. El próximo partido de Colombia va a ser el jueves con Venezuela. Nosotros en este momento ya tenemos... Estamos de buena en eso, que no le ganamos a Venezuela. tres puntos en el carril, ya por lo menos tenemos tres puntos en el carril del triunfo de hoy y uno dice, bueno, con Venezuela, pero no todos los partidos no igualan. Ahora, uno sobre el papel cree que Colombia es más que Venezuela y que Colombia debe ganarle a Venezuela o no, señor González, ¿qué piensa usted de partido? Pues eso de que debe ganar la Venezuela o tiene que ganar la Venezuela, eso es tan relativo, eso es tan relativo. ¿Quién pensaba que Ecuador le metía a Colombia a 6-1? James. Esa es una competencia, bueno, es una creencia de ustedes. Yo hoy no voy a, hoy no voy a debatir opiniones de ustedes porque no me interesa. ¿En toda qué vino? En primer lugar, sí, esa es la buena pregunta, ¿a qué vine? ¿En toda qué vino? Pues yo qué voy a debatir aquí, ¿a qué vino, Luciano? Yo qué voy a debatir aquí. ¿Ya se alivió del COVID? Aquí hay seres extragalácticos que tienen todos los conocimientos de la humanidad, señor, ¿por qué eres tan injusto con el resto de mortales y le das toda tu sabiduría a una sola persona, hombre? ¿Yo qué voy a debatir aquí? Sí, entonces eso de que hay que ganar a Venezuela porque es Venezuela, no, no, hay que jugar los partidos y ese balance es muy bueno, de 9.7, excelente balance, excelente balance, pero como aquí la sabiduría ya dijo que es un desastre, bueno, listo. Cuando otros enfrentan al Huelita y que gane al Huelita, al Quindilito y al Torilita. Déjame hablar, pues, déjame hablar, déjame hablar. Huelita, Quindilito, Torilita y que ganar. ¿Dio por qué no quiero hablar? ¿Dio por qué no quiero hablar? ¿Se da cuenta por qué no quiero hablar? Si para alguno es un desastre ganar, pues a mí me parece que en la competencia siempre el parámetro es ganar, siempre es el objetivo y se ganó, se cumplió con el objetivo, pero dirán por ahí algunos, ¿y el cómo? El experto ahora es técnico de fútbol, Juan Diego Arroyave, tengo esa constancia y por eso él habla con tanta autoridad. Para mí es empresario. Entonces el día, él dirá, ¿y el cómo? Es que el cómo. Yo te agradezco mucho que me gradué. Te agradezco mucho que me gradué. Para mí es director de desarrollo deportivo. A mí no me gradué. Pero analicemos los siete puntos de Colombia. Contra Perú, se jugó bien y se ganó con autoridad y por algo el resultado. Contra Argentina, contra Argentina, a los siete minutos perder dos goles por cero, con un gol a los dos minutos. Es una desconcentración total. Nosotros no podemos entrar tan desconcentrado a la cancha que en siete minutos nos hagan dos goles porque no siempre podemos remontar. Empatamos con mucha suerte. Pero es que estamos hablando de eso. Y ahora este partido contra Ecuador, porque la VOE hizo cuentas, oiga, revolvió la Copa América con la eliminatoria. Revolvía el mismo técnico. Como me está hablando de siete puntos, yo entonces voy al partido de hoy. Yo, como técnico, como técnico, quedo muy inconforme que Ecuador sin nada me meta contra los palos todo un segundo tiempo para uno terminar casi que colgado de los palos. No, ese no es el fútbol nuestro. Eso no es. Eso no es. Así haya hecho siete cambios. Porque el que hizo los cambios fue de rueda. Yo hoy le hubiera dado continuidad a la nómina si realmente estoy pensando en ganarme la Copa América. y cuando esté clasificado como cuando estaba clasificado Peckerman en el Mundial que venía de ganarle a Grecia y el segundo partido también y el tercero era con Japón. Entonces, ahí puso los suplentes. Yo pongo los suplentes cuando esté clasificado, pero no sé. Pero es que yo escuché la cantaleta toda la semana que hay que poner a Jairo Moreno. Es que yo exijo porque en este programa no se pide por favor. Pero no siete cambios. Se exige. Hay que poner a Jairo Moreno, hay que poner a yo no sé cuántas, hay que poner a yo no sé quién y el tipo quiere verlos a todos. Claro. Quiere verlos a todos en competencia. Cuando esté clasificado los puede poner a todos. Pero fue que ganó. Con esos siete cambios ganó. ¿Qué le van a quitar a un tipo que ganó? Pero expuso ¿Qué le van a quitar a un tipo que ganó? ¿O qué quiere? Hay cinco minutos en los cuales saben cuál es la ronca. ¿Saben cuál es la ronca? Estamos presentando el resumen de la Copa América. Por favor, préndame la moto pero que sea una boxer. A ver, préndame la moto. Póngame la moto, la moto, la moto. No. Ya, esa moto me encanta, la moto boxer. Llegó la hora de que te montes en tu moto boxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com. Bueno, y también estamos con la Comebol Copa América. Ya está aquí. Vívela toda y no te pierdas los 10 partidos en exclusiva solo por DirecTV Sports. Hay un DirecTV para ti. Llama ya al numeral 332. Bueno, seguimos en el superdebate con el informe de la Copa América. A nombre también de los relojes de Mario La Precisión Suiza. Vamos a entregar hoy un reloj de Mario de la Selección Colombia. A ver, le voy a dar la palabra al señor Osorio, luego a Juan Diego. Perdón, lo confundí por el pelo. Es lo mismo. No ha tenido ningún... Es igualitico. Es igualitico. Es igualitico. Es la misma opinión. El mismo concepto no ha dicho ninguna mentira. Los confundí por el pelo. Los dos lo tienen lindo, chévere. Los dos usan cruz azul. Siga usted. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el señor Osorio que se la tiene al rojo James. Y hoy sí que nos hizo falta James. Ahí está la vaina. Claro que hace falta. No tuvimos dominio territorial. No tuvimos talento en el medio campo. No funcionó, a excepción del gol, el jugador Edwin Cardona. Nos faltó a ese Juan Fernando Quintero. Nos faltó a ese James Rodríguez. El talento... Hombre, 12 tiros de esquina a favor de Ecuador contra apenas uno de Colombia significa el dominio territorial que tuvo. Pero no está cuadrado. ¿Cómo nos...? No está cuadrado la colondrina, no se verá, no hombre. Ahora, ahora, ahora... Ahora, ahora, ahora... Ahora vos sustentar los siete puntos. A ver, ahora, ahora, ahora... Ya, ya, aguantate. Ya, ya, aguantate. El tema de concentración. Al menos mejoramos el tema... Al menos mejoramos el tema de concentración. Porque, mire, contra Argentina, en 10, 12 minutos ya dos goles en contra, ¿no? Bueno, que es el problema del fútbol colombiano, que el fútbol de los equipos cuando van a Copa Libertadores y Sudamericana nos marcan gol en los primeros 10 minutos. Bueno... Yo pido la palabra. No, no, no. Es decir una verdad. Orlando Caicedo, que es el psicólogo, tuvo mucho que hacer, pues, antes de este compromiso para que no nos vacunaran antes. Se la doy, le doy la palabra después de él que en la voz. Juan Diego, y luego la voz. Rafa, es que ganó Colombia, hombre. Es que si miramos que con los ensayos que hizo Rueda, quiere decir que el ejercicio le dio resultados a él. Y, hombre, que sí. Lo que pasa es que Gustavo quiere ser campeón de la Copa América. ¡No! Está bien. Entonces, ¿a qué vamos? Yo le hago una pregunta. Y si con este laboratorio que intenta Rueda, ¿queda campeón qué? Difícil, difícil. Difícil. Pues, a mí me parece que no es tanto el que se fue, como dice el disco. El que se fue no hace falta, hace falta el que vendrá. Y uno se pregunta, sí, con estos elementos que tiene ahora. Él para su equipo en un sistema diferente para no depender de jugadores específicos. Aquí no se necesita James en este momento, porque el nivel de James es muy pobre. No se necesita James. Y en eso fue algo de lo que aceptó el técnico. Entonces, se le recarga esa opción a otros elementos, como el caso de soltar más a Jairo Moreno, soltar, por ejemplo, más a Cuadrado, etcétera, etcétera. Ya te entendimos. Diferente. Solo con un golpe. Gracias. A ver, le doy la palabra a la voz. No, no, no. Yo soy amarilla, porque está amarilla. Ya me la vi. Está muy canso. Ya, ya, ya. Ya me la imaginaba en mi delante. Además, yo nunca había visto una amarilla tan solicitada aquí. Eso es el público. Hasta hicieron la ola que los camarógrafos. Los camarógrafos. Esa amarilla fue pedida por los camarógrafos. Hasta los camarógrafos hicieron la ola con la amarilla. Mira, don Gustavo, yo sí junto las tajadas con el quesito, porque es que yo junto la Copa América y eliminatoria en los tres últimos partidos, porque es un nuevo técnico. Y por eso advierto que nueve puntos se consiguieron siete. Don Luciano, pero sí se le debe ganar a la selección de Venezuela. Es más, le apuesto que así... Vea, donde se empate, usted es el primero que va a decir, vea, cómo no se le ganó a Venezuela la cenicienta del campeonato. Punto tres. Hombre, hay que darle continuidad a la nómina ante Argentina a todos los jugadores para el día de hoy, cuando Davinson Sánchez quedó en buena parte en las fotografías, cuando el señorito de Juan Zapata no le fue bien. Estoy de acuerdo con el técnico. Pero no siete cambios. Lo que no sirve... No, pero usted dijo que toda la nómina debe tener la continuidad. Eso sí, señor Rueda, usted es el que realiza los cambios y por lo menos hoy le salió la mayoría. Le salieron los laterales. Este muchacho Murillo jugó por Mina. Mina, muy lamentable el rendimiento como defensa. Le va bien atacando, pero miren Mina la forma como ataque y como defiende. Le cubrió Daniel Muñoz que jugó un partidazo y también Murillo. Y punto aparte, señoras y señores, para Wilmar Barrios, para quien habla la figura de la cancha, el hombre que es el verdadero equilibrador, de este equipo colombiano. Es decir, se debe ganar ante Venezuela. Así sea un puntico, se pierden dos por la historia entre Colombia y Venezuela. Cierre, señor González. Mire, a ver, esto es muy... esto es muy claro. ¿Cuánto nos metió Ecuador? 6 a 1. ¿Qué se ganó? 3 puntos. ¿Cuánto le metió Colombia hoy? 1 a 0. ¿Qué se ganó? 3 puntos. Pero, ¿saben cuál es la bronca? Como la suma sabiduría estaba exigiendo que hoy había que pasarle la factura. Ah, porque aparte, eso también es contador. Claro. Había que pasarle la factura. Oiga la voz, le están hablando. Había que pasar la cuenta de cobro por el 6 a 1 hoy y no la pasaron. Está berraco por eso. Es que ese es el problema. Oiga la voz. Por eso ya hay un ejército del periodismo, porque es que el periodismo está en manos de cada personaje. Cuando no se les cumple un pronóstico, van con todo, arreciar con todos los que no fueron capaces de cumplir un pronóstico. Hoy había que pasar cuenta de cobro y la contabilidad y eso, vea, aquí está la cuenta de cobro. Nos metieron 6 hoy, le tenemos que meter 6. Apenas le metimos 1, suficiente para ganar, igual a como ganaron ellos 6 a 1. ¿O cuál es el problema? Ah, ya sé por qué los perros le gustaba hoy, porque no hizo 6 goles. Ya entendí los perros le gustaba. No, ahora sí estamos locos. El único ganar 6 a 1 que ganar 1 a 0. Cuando se ganó, cuando Ecuador nos ganó 6 a 1, el país se convulsionó. ¿Cuánto puntaje dio? Porque fue una vergüenza, fue una humillación que todavía la tengo acá, esa humillación. Por eso, eso es lo que te tiene Berraco, que no le metieron hoy 6 a Ecuador. Eso es lo que te tiene Berraco, que no le metieron 6 a Ecuador. Voy con la poza comercial, ya regreso para hablar de Nacional. Por el 6 a 1 salió el técnico. Agarra de Nacional. Ya vuelve El Súper Debate por Teleantioquia. Crédito Pensionados Cotrafa. Bajas tasas de interés. Línea única 454-9595. Vigilado Superfinanciera de Colombia, adscrita a Fogacop. Los rodillos de Goya Premium garantizan los mejores terminados por su calidad. No salpican, economiza pintura, rinde mucho más y las superficies quedan perfectas. ¡Goyan! Es hora de viajar, es hora de encontrar un servicio confiable que te pueda llevar donde tú quieras llegar. A mí un vaso lleno, lleno de leche colanta, de los campos y sábanas, de mincas colombianas. No me den leche extranjera, para mí no es la primera, por eso yo siempre quiero lo de mi tierra lechera. ¡Ay, qué orgulloso me siento de tomar leche colanta! ¡Colanta! Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. ¡Rafa Gol! Hola, les habla Nelson Carmona Lopera, alcalde del municipio de La Ceja. Acá vemos Rafa Gol por Teleantioquia. ¡Que viva el fútbol en paz! ¡Que viva el regreso a las canchas! Con todas las medidas de bioseguridad. ¡Un abrazo para todos! Hola, ¿qué tal? Un saludo afectuoso para todos los televidentes. En El Sena, vemos a Rafa Gol Linares. ¿Qué tal? Les habla Braulio Espinoza, alcalde de Envigado. En Envigado vemos a Rafa Gol en Teleantioquia. Les habla Carlos Mario en el flaco Melilla. Y bienvenido. En la Secretaría de Movilidad no nos perdemos. A Rafa Gol por Teleantioquia. Y así no le pasa a nuestra selección. ¡Vamos, Colombia! ¡Vol, gol, gol, gol! Proseguimos en el superdebate. Hablamos de Atlético Nacional que esta semana presenta su nuevo cuerpo técnico. Realmente, bueno, hay mucha preocupación en la gente porque me he tomado el trabajo de revisar muchas de las redes, de las páginas y la gente no está de acuerdo. No está de acuerdo con el nombramiento que se hace en Atlético Nacional. O sea, el doctor Francisco Maturana lo nombraron como director de desarrollo y formación. Desarrollo y formación. Uno esperaba que al doctor Maturana lo iban a nombrar un manager, que tuviera la dirección, un manager. Yo lo digo con mucho respeto, espero que esto no vaya a crear problemas más adelante, pero me da la impresión que este cargo que le dieron al doctor Maturana, ojalá, ojalá, y lo aclaro de una vez, no sea esa famosa gerencia de asuntos sin importancia que tienen algunas empresas, espero por respeto al doctor Maturana, que debieron haberlo nombrado manager. Lo que ha hecho el presidente actual Emilio Guti Resés, buscó dos escuderos, al profesor Maturana y a René Higuita, para cubrirse de pronto de todos los dardos que le van a caer por el nombramiento de un técnico que lleva, tiene dos meses de experiencia dirigiendo fútbol profesional. Dirigió a Nacional y no alcanzó a dirigirlo dos meses, no alcanzó los dos meses. Esa es la experiencia que me tiene. Ahora, uno entiende que, y es toda otra cosa que pienso, esto ya es de la dirección, que es una cachetada que le está dando la organización Ardila Lule y Nacional a todos aquellos que pidieron la Echa de Guimaraes, y dijo, ah, ¿ustedes quieren a Guimaraes? Porque a Guimaraes lo tenían, y era el técnico. Entonces dijo, ah, bueno, listo, ¿quieren a Guimaraes? Listo. Fuera a Guimaraes, y con la plata que indemnizaron a Guimaraes, pues no tenemos con qué contratar técnico. Entonces, vea, ahora se tienen que aguantar el varillazo, ahí les vamos a nombrar a ese técnico. Pienso que esa es la cachetada. Así. Que le dan a él, porque me parece que Nacional Merce es un técnico de más prestigio, de jerarquía, porque es que Nacional es un equipo de jerarquía, es el equipo bicampeón de la Copa Libertadores de América, y es un equipo de muchísima prestancia, y realmente, pues esto es una risa, esto es una burla para la hinchada, pero ya que se aguanten los que pidieron la cabeza de Guimaraes. Sigo, señor González, con el tema de Nacional Merce. Mire, yo no voy a hablar mucho porque les quito tiempo a ustedes para que denosten al Atlético Nacional. En esa santa desde que inició el programa. Para que destrocen al Atlético Nacional, entonces no les voy a quitar tanto tiempo. Yo estoy de acuerdo con lo que se hizo esta semana, y no voy a llamar ni cibernauta ni internauta para que me apoyen o me rechacen. Yo estoy de acuerdo con lo que hizo esta semana. Nacional ha experimentado con 40 mil técnicos, costosísimo. Quiero una variante, la hizo. Y ustedes están enojados, ya ustedes. Yo estoy de acuerdo con lo que hizo Atlético Nacional esta semana, con los nombramientos que hizo. Y por favor, cuando vayan a hablar de Pacho Maturana, porque es que el señor Osorio sabe de todo, hasta de maternidad de gallina. ya definió que era un puesto de asuntos en importancia. No, solo dije yo. Y después, no, no, pero es que yo sea la sombra tuya. Pero como él tiene que estar apoyando al director en todo, después dijo arreglón seguido y no hoy, no hoy, es el mismo puesto que tenía Víctor Marulanda. Pues Víctor Marulanda fue el segundo a bordo después del doctor de la cuesta. Y exactamente el puesto de Maturana es el puesto que tenía Víctor Marulanda. Eso fue simplemente eso. Pero si les parece que es un pobre chisgarabiz, porque cometió el error de dejar los campos deportivos, del Deportivo Independiente Medellín, a ir a trabajar como un don nadie a Nacional. Allá ustedes tienen todo el resto del día para que destrocen al Atlético Nacional. Acaben con Nacional. Bueno, señor González. Que esa ha sido la consigna en esta semana. No, eso es lo que usted quiere aparentar, porque usted se voltea más que una media, pero nosotros sí, señor. Así que me volteó más que una media, así soy yo. Entonces, le doy la oportunidad al señor Gustavo Osorio. No, seguramente fui yo el que puse al profesor Alejandro Restrepo, el profesor Ruiz Ruá. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Mire, esto es simple, esto es simple. El señor Francisco Maturana, ¿dónde fue importante? Allá en la raya y en la cancha dirigiendo. ¿Dónde se ganó la Copa Libertadores? Allá en la raya y en la cancha con Bolillo Gómez. Y también cuando ganó la Copa América, allá. Y ahora un cargo directivo es lo mismo. Es lo mismo el cargo de... Ve, yo no sabía que es lo mismo el cargo que tenía Víctor Marulanda, que era de oficina, que era de oficina, que el que uno necesita con Francisco Maturana, que toda la vida estuvo en la cancha, él debe estar allá en la cancha supervisando los trabajos de Atlético Nacional. Es lo que tiene que hacer. Mientras que si nos vamos a remitir a lo que es el cargo de Director de Formación y Desarrollo, es un cargo directivo. Y agrego esto, Rafa, simplemente. Hace siete torneos que Nacional no gana la Liga. Y el último que ganó algo fue el señor Hernán Darío Herrera. ¿Por qué Hernán Darío Herrera no tiene derecho a ser el técnico titular de Atlético Nacional? Y ahí la... Bueno, pues te recuerdo que tu equipo ya va... Y se ha ganado el partido. Si se te olvida, tu equipo en 106 años tiene seis títulos. No, no, porque hay que recordar a la gente lavar la memoria. Amarilla. No, 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 no. Es que me iba a decirle sí. No ha ganado nada. Tu equipo lleva 106 años y seis títulos. No se te olvide. Usted dijo que no iba a hablar más. Usted dijo, no voy a llamar más. No, 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 no. Debo recordar a la gente 106 años y seis títulos. Lo que yo sí digo, Rafa, esta semana lo planteé. Es que me parece no hubo orden en la soberanía en el momento de elecciones de puestos importantes del cuerpo técnico Atlético Nacional. Porque primero se debió nombrar a Pacho Maturana y que Pacho Maturana con el presidente y el comité ejecutivo eligieran cuál era el técnico. Pero no, aquí no se hizo así. Entonces, y estoy de acuerdo con ustedes, dicen, algunos de los gobiernos dicen, el puesto para Pacho debió ser manager por la importancia, por la historia, por los conocimientos de Pacho Maturana. Qué bueno. Ese tema de fútbol formativo. Me sacan roja. Ese tema de fútbol formativo para Pacho. No, 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 no. Ahora, el que busca encuentra, hermano. Ahora, Rafa. Porque defiendo a Nacional. No, no, no. Apuesto a que me sacan roja. No, no, no. Cuando Juan Carlos Osorio fue excluido de Nacional y lo reemplazó Alejandro Restrepo, aquí en la mesa decían, lo reemplazó un tecnicucho, tecnicucho, lo minimizaron durante ese tiempo, durante esos dos meses. Sí, sí, sí. Hay que respaldarlo. Yo sí lo respaldo. Ah, bueno. Porque me da la gana de respaldarlo. Y no necesito internautas que me apoyen en esa idea. Así de simplecito es. De todas maneras, Rafa, Alejandro Restrepo también se equivoca nombrando a su asistente técnico. Pacho Nágera no tiene ninguna experiencia como asistente técnico. No tiene ninguna experiencia, ni en la Liga Antioqueña de Fútbol tiene experiencia. Pero eso lo nombró él. Y, como así que Camilo Pérez. Sí, lo nombró él. Él lo dijo. Lo nombró él. Y con Camilo Pérez, técnico de selecciones Antioquia, Colombia. ¿Cuánto te está dando Camilo Pérez para que lo promocione eso? Son americanos y mundiales. Se me están los hospedados. Seis veces asistente técnico de equipos profesionales y no lo nombran como asistente técnico. Es increíble, mi estimado Alejandro Restrepo. Increíble. Tiene la palabra a Juan Diego. Rafa, es que ha entrado nacional y se ha olvidado de que los gastos de este equipo han sido bastante grandes hace rato. Inversiones traen técnicos para seis meses, jugadores para seis meses. ¿Eso qué requiere? Cuando a los seis meses el jugador no sirvió o el técnico no sirvió, hay que indemnizar, hay que liquidar. Eso se sabe por obvia razón. Esto, pues, hombre, ha tenido Atlético Nacional en una situación donde las arcas, el tema económico, se ha afectado bastante. ¿Qué obliga ahora? Un periodo de transición. Toca utilizar un técnico de la casa, técnico de la cantera, para que se encargue del equipo, nombre un cuerpo técnico que él es el que toma su decisión, de quién lo acompañará, y le ponen a una persona de experiencia como Francisco Maturana a que dirija un área donde está precisamente la parte profesional y está también la parte formativa. Pero esto obedece a esa situación económica que tiene Atlético Nacional. Y largo gordito nos cogió la aurora. Si no se puede conseguir, no hay con qué invertir, ¿qué más podemos hacer? Bueno, lo primero es que cuando las cosas se siguen haciendo igual y no funcionan, hay que cambiar. Nacional desde el 2007 con técnico extranjero no gana. Y por eso aplaudo, y sobre todo aplaudo que sean personas del interior del equipo Atlético Nacional. Aquí muchas veces hablamos muy bonito, hablamos de equidad social de este país. Y mire, estamos llevando, iba a hacer una analogía de lo que pasa en este país con Nacional. Aquí alguien llega a una empresa y por el hecho de ser muy joven, no, usted está muy joven, usted no puede acceder. Víctor Luna, Leonel Álvarez, Pedro Sarmiento, Peláez, Bolillo, ¿cómo llegaron? No tuvieron su primera oportunidad. ¿Por qué no se la dan a este muchacho que es de las entrañas del equipo verde? Eso sí, me parece que Hernán Darío Herrera pudo haber sido. Y sobre todo porque en su momento quedó campeón con Nacional y lo mandaron al exterior a estudiar para que llegase a tomar el puesto. Pero este muchacho Restrepo, por los antecedentes y por lo que me dicen, es un hombre que le puede dar a Nacional. Cambiemos, cambien Nacional y eso van a ser. Velosa, cada torero lleva su cuadrilla. Si él dice Najera, espérelo, ya lo vas a descalificar sin empezar el campeonato, pues. Camilo Pérez, perdiste la inversión, viejito. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia. Más de 3.000 estudiantes de nuestras instituciones educativas públicas vellanitas serán beneficiados con el convenio que hemos celebrado con el SENA. Unido a esto también todos los jóvenes y adultos de nuestra ciudad podrán acceder a oferta académica para el empleo. Seguimos trabajando juntos por el bello que queremos. Me encanta esta obra, me la llevo. Disculpe, caballero, pero esa es en la manguera de incendios de la galería y no está en venta. Me llevo la galería completa, incluyendo la manguera. Con los 15.000 millones del extra de la Lotería de Medellín, puedes comprar casi todo. Juega el sábado 19 de junio. Colchones Dormir, el plácido descanso, teléfono 205-9197. Medical Cars, el médico de los carros. Somos especialistas en FIAT, teléfono 509-6329. Comercializadora Jorge Londoño, 448-3662. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20.000 kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com Bueno, proseguimos en El Superdebate. Medellín jugó ya partido amistoso y empezó perdiendo, ¿no? Jugó dos partidos amistosos este fin de semana contra Envigado. Con el equipo titular empató 0-0. Y el equipo titular fue Marmolejo, Arboleda, Moreno, Cadavid Gutiérrez, Luayza, Díaz, Hernández, Gallego, Reina y Buletit. Llama la atención que en el equipo titular estuvo Reina. Oiga, y el equipo suplente que perdió contra Envigado 1-0, allí estuvo. Estuvieron. Mier, Jan Pineda, Miguel Monsalve, José Stupiñán, Walter Rodríguez, Kevin Londoño, Julián Gómez y el arquero Vázquez. Un equipo de lujo. Un equipo de lujo y pierde con Envigado el segundo equipo. Muy raro. Hombre, ahora que hablan del Medellín, cada que nace al contra de jugador mediocre, discreto, tipo Alves, hay una palabreja en este concilio de mentes sabias. Nacional trae menuda. Ahora Medellín está con atados nuevos jugadores, pues, deben ser muy importantes, ¿no? Y no he escuchado la palabra menuda para la gente que trae Medellín, jugadores consagrados, como Sebastián Hernández, como un panameño, como dos panameños, consagradísimos. ¿O será que los jugadores del Medellín son todos euros? Porque Nacional trae menuda, debe ser que Medellín trae euros. Bueno, Rafa, a partir de esta semana Medellín hace parte del Global Football Alliance, 15 clubes en el mundo de seis continentes, entre ellos New England, Revolution Standard, Delieja, Toluca, Estudiantes de la Plata, Villarreal de España. Estuvo el presidente de Sanatín aquí, de Francia, estuvo aquí en la ciudad de Medellín durante dos, tres días. Y, bueno, se habla de alianzas estratégicas. Vamos a ver qué va a salir con ese tema Medellín más adelante. O la que hizo con Boca, ¿se acuerda? Y Bolillo dice, bueno, Bolillo no dice, es... No, porque eso es tan caústico. No, pero es que... Pero eso sí no lo opina, y esto es un programa de opinión, no de noticias, pues. Tengo yo. Dicen desde Costa Rica, dicen desde Costa Rica que van a hacerle la oferta a Bolillo para que sea el técnico de la selección, porque votaron al técnico que había. Y me acaba de llamar el profesor Diego Arragan, que en este momento está bajando del aeropuerto, mañana firmará su contrato como nuevo preparador físico del Medellín, va a firmar su contrato como preparador físico de Medellín. Lo que no le han dicho a Barragán es si será el preparador físico número uno o el número dos. Eso sí, no lo sabe. Y es justo con ese muchacho, como está de capacitado ese EPF que tiene Medellín, que le traiga a Bolillo a Barragán. Mauricio Roldán. Ah, pero... Para sumar, hombre. Pregunto, ¿vendrá a sumar? ¿Vendrá a sumar? Bueno, ustedes dicen que viene a sumar, ¿no? Pacho Maturana va a sumar al Consejo Directivo Nacional. Para que vamos también siendo como claritos, ¿no? Bueno, yo creo que lo que de Medellín uno mira nombres que fueron un desastre en el semestre anterior. Y creo que mirando estos nombres me parece que... Se decía que iban a salir, que no podían continuar en el equipo. Y ahí están, ahí están. Lo único que pedíamos con este equipo era que trajeran siquiera un jugador que le llegara a la hinchada. Han contratado algunos nombres. Esperemos que este equipo funcione. Aquí hay gente como que le da miedo opinar sobre Independiente Medellín. ¿Será que lo regañan? Porque esto no es para traer noticias. Mire, me parece que en Medellín y en los hinchas estoy de acuerdo con muchos de ellos, preocupados. Es que ya llevamos cinco o seis semanas desde que terminó el campeonato para Independiente Medellín. Y no se avizoran cambios en la nómina titular. La nómina que acabó de leer don Gustavo Osorio del Amistoso es más de lo mismo. Y ese más de lo mismo no tiene por qué continuar. Deben salir muchos jugadores. Bolillo, la exigencia. Usted es muy buen técnico, pero sin materia prima ni mandrake puede ganar un campeonato. Bueno, la pregunta de Unidos por Antioquia es la siguiente. ¿Dónde nació el arquero de la selección Colombia, David Espina, y dónde nació el Neco cuadrado? A ver, la respuesta la tiene el doctor Carlos Mario Estrada Molina. Él es el gerente nacional de El Sena. Doctor Carlos Mario, buena noche. ¿Cuál es la respuesta? Hola, Rafa Gol. Soy Carlos Mario Estrada, director general del Sena. La respuesta. David Espina nació en Medellín. Y Juan Guillermo Cuadrado. Esta sección se llama Todos Unidos por Antioquia. ¿Les fue bien a los colombianos? ¿Por lo menos se empató? ¿O usted qué piensa? Les fue bien y el profesor Reinaldo Rueda tiene tiempo suficiente ahora, durante la Copa América, de hacer algunos ajustes, de mover algunas teclas, sobre todo mentales, Elkin, sobre todo mentales, para que el equipo colombiano entre concentrado desde el primer minuto. ¿Cuál es la última del Sena? La última del Sena es este convenio, un convenio importantísimo, aunque firmamos con el alcalde de la ciudad de Bello, el doctor Oscar Andrés. Es un convenio de aproximadamente 20 mil millones de pesos que va a permitir, en lo que era anteriormente, en los talleres del ferrocarril de Antioquia, formar a miles de jóvenes vellanitas en todos los saberes, las destrezas, las habilidades, que les van a permitir insertarse con éxito en ese mundo apasionante y disruptivo de la Cuarta Revolución Industrial. Señoras y señores, esta es la sección Todos Unidos por Antioquia. ¿Qué Dios lo bendiga? ¿Cómo hace deporte? Muy bien, sigo haciendo deporte, es uno de los hábitos de vida que nunca he dejado de practicar, es importante para mantener la mente despejada y el cuerpo sano. Si yo, veloza, no siga jugando parques, haga deporte, que Dios lo bendiga. Muchas gracias, muy amable. Señoras y señores, Todos Unidos por Antioquia. Bueno, don Luciano, por favor, un número del 1 al 203. 200. El número 200 para una dama, Yolanda Torres, vive en el barrio San Antonio de Prado, solamente una persona está viendo el programa, ella solita se lo está viendo, y la respuesta dice Necoclí, y Medellín y Necoclí. Claro. Respondió bien, respondió bien la pregunta doña Yolanda Torres. Otro número, Gustavo. El número 13. El número 13. Juan José Benjumea, en Bello, Nikia, cuatro personas ven en el programa, tres hombres, una mujer, la respuesta, Medellín y Necoclí. El número 16, que va a ser la estrella de Millonarios. ¿El número qué? 16. El número 16 para el señor William Alzate. Él vive en el barrio Los Laureles de Medellín, allí están viendo el programa, seis personas, tres hombres, tres mujeres. Voy a ir por YouTube, acá tengo por YouTube varias personas que están viendo el programa, y a ver, vamos a ponchar aquí el que quede último aquí en la lista. Hay una señora que se llama Mariela Cano, dice, los escucho siempre en compañía de mi esposo. Bueno, ella gana premio, espere un momentico, vamos a cambiar aquí al Facebook Live. Por el Facebook Live vamos a entregarle hoy a otro ganador, el señor John Jairo Benjumea, Botero, en Río Negro, se gana otro premio. Listo, vamos con los vitrinazos, don Luciano. Al señor y amigo Juan David Ospina, Juan David Ospina, en el barrio Belén. Bueno, tengo vitrinazo para Alex del Valle, Gloria Cano, en Río Negro, excelente de anfitriones. Santiago Flores, de CJ Radio y Televisión. Pedro Rojas, en Barranquilla, de parte de Kevin, su hijo. Y también estoy saludando a Edrix Gutiérrez Ibargüen, en Quibdó, autor de la obra Tierra Prometida, hoy día del escritor. Sintonía total en Río Negro, en Río Negro, María Paz, Esteban Quintero, Oscar Morales, Rodrigo Hernández y a Juan Carlos Duque. Para el Club Deportivo, Rogelio Rojas Rodríguez, en San Sebastián de Buenavista, en Magdalena. Para el profesor Rogelio, una obra especial. Para Hugues Fernández, todos lo conocimos como corista de Dionéz Díaz, de Los Diablitos, de Jorge Oñate. Ahora, no se pierde el programa y está con su nuevo éxito. Saludos allá en Distracción, Guajira. Para el profesor José Montero, también allá en José Caguajira. Y él, todo lo que hace con su trabajo, el puro talento. Vitrinazo para Sebastián Villa, clavadista. Va a ir a los Juegos Olímpicos. Observemos la imagen en el municipio de Envigado, de Envigado, para los Olímpicos de Tokio. Allá estará don Sebastián Villa. Un saludo muy cordial, hincha de Atlético Nacional. Para la barra Danza del Sol, del Deportivo Independiente Medellín, la barra más antigua del fútbol colombiano, cumplió por estos días 49 años de existencia. Vean las imágenes del primer partido, donde estuvo la Danza del Sol. Felicitaciones. Para mi amigo don Alfredo Velázquez, el flaquito, gran locutor. Para el doctor Carlos Mario Estrada, toda la gente del SENA. Hay que decir que el doctor Estrada respondió completica la pregunta. Hubo ahí una pequeña interrupción de Fernay, nuestro productor. Pero sí, respondió Neco Cluí y Medellín, nacieron Ospina y Juan Guillermo Cuadrado. Bueno, muy bien, don Elkin, la voz. Yo tengo vitrinazo para Juan Camilo Velázquez, hincha de Nacional. Está en Australia. A ver, tengo a Juan Camilo Velázquez. No, esta foto que estamos en, es la de Joaquín Emilio Morales, el hombre de San Vicente de Ferrer. Muy bien. A ver, Ponche, me la voy a traer, porque con él toca avivinar a ver. Tengo más. Bueno, este es el muchacho muy conocido, Luciano, Juan Camilo Velázquez, hincha de Nacional. Adriana Larrea, su señora madre. Y Juan Camilo vive en Australia. Un abrazo, porque él siempre nos escucha. También tenemos a Walter y a Lidia en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba. Ahí está Walter y Lidia. Un abrazo para ellos. Lo mismo, tengo un vitrinazo para el ingeniero Tomás Márquez para Andrés. Queirol en Zurich, que siempre nos ve en Zurich. Arley Marvin en Costa Rica y Luis Fernando Morales también en Costa Rica. Así que este es el vitrinazo para todos, para la bebé Ariana. Un beso y se nos acabó el tiempo. Recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Dios bendiga, permiso.